Seguro te has enterado de lo que pasó después de todo el quilombo que armaron los del cartel family. Eso de que el gobierno quiere endurecer las leyes para enjuiciar a los adolescentes. Pero la verdad es que esto viene de mucho, mucho tiempo atrás. Ya que el 2014 se cambiaron algunos artículos de la ley penal del código Niño Niña Adolescente para que los adolescentes ya puedan ser enjuiciados, privados de libertad y llevados a centros de rehabilitación desde sus 14 años por delitos como el robo, la violación, causar lesiones, intento de homicidio y asesinato. Pero como todavía se está hablando de adolescentes, este código garantiza algunos derechos para aquellos que son procesados como el de entrar a un sistema diferenciado para adolescentes, o sea, con reglas especiales para juicios contra adolescentes o reglas especiales para juicios con menores, el de tener la presunción de inocencia, o sea, algo así como el beneficio de la duda el de ser oído o el de guardar silencio, si se quiere, el de la privacidad y confidencialidad que impide que sus nombres y sus fotos sean publicadas en los medios o en las redes sociales, y por supuesto el de ser tratados con respeto mientras los jueces chequean su caso. Pero la situación del sistema penal en Bolivia no siempre permite que estos derechos se cumplan. Para octubre del año pasado, de los 800 adolescentes que estaban metidos en estos líos penales, el 50% de ellos estaban metidos en cárceles para adultos y solo el 35% de ellos estaba en los dos centros de rehabilitación para adolescentes que existen en Bolivia, en La Paz y el de Semicruz, en Santa Cruz. El 15% restante todavía no sabía cuál iba a ser su destino, así que el adolescente que se mete en líos la puede pasar igual o hasta peor que un adulto. ¿Te diste cuenta? Y es que por las leyes que se incluyeron en el nuevo código, no solo podemos entrar a la cárcel, sino que también podemos trabajar desde los 14 años, o sea que ya tenemos las mismas obligaciones que un adulto. Pero, qué raro, no tenemos derechos de adulto, como el poder viajar solo o el conducir autos, o el de casarnos por lo civil, o lo más importante, votar en los referendos y en las elecciones, y por tanto ser escogidos como autoridades, pero todo el resto, lo más duro, sí, sí nos toca. No será mejor que empecemos a ser coherentes en lugar de meter más y más leyes castigadoras contra los adolescentes. ¡Suscríbete al canal!